1. Como su nombre lo indica, esta es la octava entrega canónica de Tekken y el décimo título de la franquicia en general. 2. Según el modo historia, este Tekken se sitúa exactamente seis meses después de los eventos de su predecesor. 3. Como es habitual en la franquicia, en este título conocimos a nuevos personajes como Ángel Jean, Azucena Ortiz, Jack Ocho, Reina y Victor Chevalier. 4. Hablando de Azucena, es el primer personaje peruano en toda la franquicia Tekken. Además, es el cuarto personaje hispano y considerando a Miguel Caballero y Enrique Ortega, el primero español y el segundo de nacionalidad desconocida. 5. Con esto, Perú se une al selecto grupo de países latinos en Tekken, que antes de Azucena incluía solo a King padre e hijo de México, y a Eddie Gordo, Cristín Monteiro y Catarina Alves de Brasil. Insisto, sin considerar a Enrique Ortega, debido a la ambigüedad de su nacionalidad. 6. La aparición de Azucena fue sorprendentemente aclamada, recibiendo muchos aplausos en su primer anuncio, superando incluso a personajes entrañables de la franquicia. Incluso su actriz de voz fue entrevistada en Perú. 7. Este Tekken es, posiblemente, el primero en utilizar inteligencia artificial para mejorar el modo fantasma. Aunque la inteligencia artificial ya se usaba en videojuegos antes de esta década, en esta ocasión se implementó para replicar nuestros patrones de juego, permitiendo que el oponente anticipe nuestros movimientos, lo cual ya es impresionante. 8. Tekken 8 se lanzó el pasado 26 de enero de 2024, exactamente 30 años después del Tekken original. 9. A la fecha de este video, Tekken 8 ha recibido algunos personajes en forma de DLCs, incluyendo a Eddie Gordo, Lidia Sobieska y Heiachi Mishima. Se espera un cuarto personaje para finales de este año. 10. Una de las novedades que más llamó la atención a los fans y al público en general es el nivel de personalización de personajes. Literalmente se puede cambiar el aspecto de un luchador y convertirlo en cualquier personaje ajeno a la franquicia, con ejemplos abundantes. Pues aquí puedes tener a una Jor Forger mucho mejor lograda que en Street Fighter. La verdad, las cosas como son. ¡Gracias! 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 Gracias.